Maider es la madre de Emma, está muy, muy enferma y el propósito que tiene en su vida todo el tiempo es proteger a su hija. Y justamente cuando creemos que alguien tan pequeño no sabe lo que está pasando, a lo mejor sabe más de lo que creemos y estamos protegiendo de más. Que esté en su casa, en su incastola, con la gente que quiere, será cosa de días hasta que yo vuelva. Es una mezcla de géneros, por eso creo que va a crear una mezcla de sentimientos, porque de repente hay momentos en los que creo que se puede sentir mucho terror, pero luego a la vez es un drama súper fuerte y esa fantasía. No sé qué va a sentir el espectador, la verdad, porque yo también me quedé al leer el guión como... ¡Uf! ¿Qué es esto? Por eso me pareció también muy interesante, porque es esa mezcla. Está escrito además con una calidad increíble.